Con la 28, Mauricio Amaro. Después nos cuenta de este chico Amaro que entró y le dio la orden a todo el mediocampo de defensor de cómo pararse. Se viene pintado, va Defensor Sporting, pintado, cerrado, Elizar y ¡gol! ¡Gol de Defensor Sporting! Llegó el segundo para el conjunto Violeta y lo cierra, está con 10. El Montevideo Wanders en el Francini, ahora ganando Defensor Sporting, 2 a 0 frente a Wanders, Elizar y ¡gol! Y lo tomó a contrapié, lo tomó quieto, quedado. Buen pase de pintado, eh. Tira la diagonal justo del volante de Defensor para recibir el pase, la asistencia del 15. Acosta Maga dice la izquierda, el espacio que queda y el volante que se filtra. Tira la diagonal, el 8 de Argentino y define muy bien contra el primer palo en el mejor momento de Wanders en el partido. Ahora se viene Cosentino, tapó el arquero Dufour abajo. En el mejor momento de Wanders, con uno menos en la segunda parte, llegó el segundo de Defensor. Lo noté como una reacción muy tardía de todo el fondo bohemio, como que se quedaron esperando los cambios que están haciendo.